Hola a todos. Hablemos de otra cosa. Pero voy a hablar sobre los Gachatubers otra vez. No jare criticas y no voy a hablar explicar y criticaron a los Gachatubers. Bueno comencemos. Para que no crean porque puse el video de Lord Freck. Porque quiero explicar de esos Gachatubers malos si... Los Gachatubers son malos si creo. Así que poni el video para poner las partes de las escenas y mostraré esas partes. Que agresiva esta Gachatuber. Hola inútiles. Estoy visto que unas tontas... Esta Gachatuber tiene un magister en saludos agresivos. Hola inútiles. O sea no te lo niego pero... De verdad tenis que refregarme en la cara. No es necesario reina de los Gachatubers. No es necesario. Personas atacaban a mi equipo de reinas así que voy a dejar una crítica a esos putos... Feo Lord Freck, feo Lord Freck. Eres una mierda. No hermano ahí estoy yo. Déjame tranquilo. Déjame hermano. No te me acerques. Estoy raja durmiendo mientras lloro. Aléjate Gachatuber. Tus videos son una mierda. Y te dedicas muy mal. Y para nada eres gracioso. Y bueno mostraré la imagen si el Gachatuber es bueno y el otro que es el Gachatuber malo. Y como vieron en esa imagen es si son buenos los Gachatubers o si son malos. Y bueno pasaremos reaccionando videos que los Gachatubers malos han criticado a los Youtubers. Antentos que verán en este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como vieron en los videos en dos videos que he mostrado no es broma amigos. Solo es que los Gachatubers se enojan y dicen ese tipo de cosa. Una niña de 11 o 12 años se enoja porque un Youtuber que ha subido que ha criticado y eso malo si es malo que lo va a criticarlo y insultarlo la verdad. Y bueno eso es todo del tema voy a subir la tercera parte otra vez de esto y bueno eso es todo. Nos vemos con un nuevo video mañana. Chao.